...momento que yo hable porque este proceso tan largo ya de más de un año que incluso va en detrimento de la misma tarea fiscal que yo tengo que andar recorriendo oficinas explicando razones jurídicas por una causa y no es una sola causa la que llega un agente fiscal llevamos muchas causas estuve escuchando lo que dice este señor yo tengo entendido que él es abogado por algo estuvo en el jurado de juiciamiento aunque me tiraron algunos datos también al respecto que estoy ahí profundizando en algún momento me van a dar más datos este señor habla de fraude, escuché, el señor de Tamoso fraude, robo, dice robo, una figura jurídica totalmente totalmente distinta al relato fáctico, a la información que se tiene en el gobierno fiscal acá lo que se estuvo investigando es la gestión de funcionarios portuarios o se está investigando todavía de funcionarios portuarios encargados de la percepción de tasas portuarias y otros aranceles a favor de la ANN entonces la figura provisoriamente que llevaba la carácter de la investigación era en todo caso la elección de confianza la de extracción y hechos punibles contra las pruebas documentales porque hemos recurrido a oficiar a aproximadamente 500 empresas importadoras y exportadoras a fin de que nos remitan sus correspondientes duplicados de las facturas emitidas por la ANNP en concepto de esos pagos y eso se fue recabando a lo largo de este tiempo a través del sistema SOFIA y la Dirección Nacional de Aduanas hemos accedido a la totalidad de más de 9 mil despachos aduaneros que debieran ser obligatoriamente por nosotros, señor Amabel investigados yo no me puedo quedar con un informe aleatorio que dio motivación a la denuncia formulada por el entonces presidente de puertos este señor de Tamoso donde habla yo creo que nos pasan de 15 facturas sospechadas por ellos en su auditoría entonces la investigación fiscal no puede abocarse y cerrarse en esa pequeña porción fáctica y eso es lo que estuvimos haciendo a lo largo de este año este tiempo son casi 80 tomos de cuadernos fiscales no sé si eso hablaría de una supuesta inactividad fiscal si para esta persona es inactividad solamente librar un oficio y esa es la única actividad yo puedo sentarme aquí toda la tarde y referirle a ustedes que involucraría una investigación fiscal que trata acerca de hecho de corrupción y puntualmente delito económico donde tenemos que analizar con personas técnicas para eso recurrimos a áreas especializadas pero en este caso peritos contables entonces así se dio este proceso esta persona siendo denunciante está plasmada en la carpeta fiscal que recién en mayo de 2020 o finales de 2020 recién el mismo denunciante proveyó a la fiscalía toda la documentación que hace a su institución lógicamente recurrimos a otras instituciones también como ya mencioné la dirección nacional de aduana bueno creo tengo entendido también que la colega Abelina Guadilla dio algunos datos acerca de esta investigación que ella ya desde el año pasado al asumir la titularidad de esta unidad que era mía está llevando esta causa que acá entre paréntesis menciono esta causa ni siquiera fue auditada por la fiscalía general del estado solamente yo recibí un pedido de informe del estado procesal de la causa porque recuerdo que al asumir el fiscal general del estado Emiliano Rolón esta persona este señor rondó también por ahí pidiendo explicaciones acerca del avance de la causa y se las hemos dado señor Amar le escuché también que no hubo comunicación no sé si pasa por ahí el trabajo nuestro de comunicarnos permanentemente con los denunciantes nosotros recibimos la información de ellos y bueno para adelante y bueno llegamos a esta instancia en la que él le tocó creo que era suplente del jurado de enjuiciamiento por el Senado el año pasado y asumió en febrero y encontró la ocasión propicia y impulsó el 21 de marzo mi enjuiciamiento primero una investigación preliminar esa es la figura que habla la ley del jurado para inmediatamente luego solamente hay que recurrir a los reportes del jurado él estaba por salir ya del jurado una semana antes una sesión antes el 20 de junio igualmente propicia y vota nuevamente el enjuiciamiento el inicio y eso eso vamos a confirmar con este audio que él acaba de decir donde acaba de confirmar que él fue juez y parte a ver yo mismo denuncié para que se abra una investigación preliminar primeramente investigación preliminar en el mes de marzo del 2023 en el jurado de enjuiciamiento o sea ese lugar que debería ser el templo para enjuiciar a fiscales y jueces también también ya está siendo usado como garrote y tenemos a confesión de parte relevo de prueba el tipo estaba enojado con el fiscal entonces él propone vamos a investigar este no investigó mi denuncia ya ya yendo adelante porque hay causas en las cuales Luis Zayt es responsable de llevar tras las rejas a connotados políticos cartistas como Roberto Cárdenas Ñoño Núñez y Froylan Peralta ahí está la prueba lo acaba de decir él no es denuncia de Luis Zayt no es denuncia de la prensa él acaba de reconocer yo se hallapó dice él el señor abogado egresado de la universidad internacional tres fronteras le escuchamos seguimos escuchando fiscal Zayt sí bueno gracias bueno entonces iniciado aquel procedimiento el 20 de junio lógicamente yo acá hay algo importante al día siguiente el 21 de marzo ya el presidente el entonces presidente del jurado nota mediante me solicita la remisión de todas las actuaciones documentales que obraban en mi carpeta fiscal entonces se llegó a una conversación con el mismo era Rodrigo Blanco en ese momento el diputado el presidente del jurado entonces justamente por el cúmulo documental llegamos a una conversación un acuerdo del sistema por el cual estaríamos reiniciendo esas actuaciones al jurado sin ningún problema nosotros empezamos a escanear con mis entes con la poca gente que tenía en ese momento pocos funcionarios ocuparnos a través de ellos escanear toda esta documentación porque no nos podíamos despojar porque la investigación tenía que procedir entonces sabe usted señor Mabel que el 20 de junio el día que me enjudician el jurado no contaba aún con toda la remisión de toda la carpeta fiscal ya enjuiciado el 20 de junio el 7 de julio y días posteriores seguíamos remitiendo al jurado algunos tomos del cuaderno fiscal y esto está todo documentado esto está en el expediente electrónico del jurado de enjuiciamiento y es una de las pruebas justamente que yo en este último tiempo en esta última etapa propuse al jurado para que admita y me dicen que es inconducente y resulta es conducente para mí porque para mí que entendí yo en su oportunidad para enjuiciarle a alguien debieran contar con todo el cúmulo documental con lo cual el jurado no contó en fecha 20 de junio de 20 de 23 entonces realizo yo mi escargo contesto la acusación del fiscal que dicho sea paso por el esquema del el organigrama del jurado es un funcionario más del jurado y uno puede advertir de las manifestaciones escritas y verbales del señor Retamoso es un copy lo que hace este muchacho este fiscal que lo ha pedido Ayala diciendo que de los tres tomos del cuaderno fiscal se puede advertir la inactividad porque el tanto de marzo de dos mil tanto él hizo un oficio después de dos meses no hizo nada hizo un oficio otra vez y lógicamente ni miró los otros setenta y tantos tomos que la fiscalía le remitió entonces esos son elementos aparte de este vicio de la intervención de esta persona como parte en la denuncia y juez en el jurado el vicio que conlleva eso que desde un inicio yo expresé al jurado y lo sigo sosteniendo independientemente de ese vicio que debiera anular totalmente este proceso es interés mío que se trate el fondo de la cuestión por el cual el fondo de la cuestión es mi supuesto mal desempeño en mi función estamos todos los días justamente cuestionando las chicanas los dilatorios los incidentes dilatorios entonces no es no es mi decisión dilatar eso yo quiero que se trate el fondo de la cuestión y cual es reitero es el supuesto mal desempeño por una inactividad supuesta en la investigación y por no haber imputado ustedes pueden acceder a la sesión de ayer que fue bastante breve en la que yo he propuesto la semana pasada ante la violación de mi garantía en realidad del debido proceso he planteado una reposición donde yo le expreso al jurado que tengo noticia ahora hace unos días más tuve noticia del AI 74 del 30 de julio por el cual ellos abrieron 30 de 30 de mayo por el que el jurado dictó esta resolución en audiencia pública lógicamente por el cual abrió la causa a prueba de ahí por un plazo de 20 días entonces donde se diligencia las pruebas y en esa sesión doña Mabel fueron rechazados medios probatorios propuestos por mi padre entonces es derecho mío conocer los fundamentos por los cuales el jurado dice que son inconducentes y eso tiene que estar plasmada en una resolución escrita y levantada en el expediente electrónico que hasta hoy hoy 24 de julio pero hoy no sé que mi parte pueda conocer por qué me rechazaron mis pruebas y eventualmente decidir plantear algún tipo de recurso usted tuvo capacidad económica para poder ser asesorado con un abogado usted tiene algún asesor jurídico que le esté acompañando doctor no no llevando adelante con los colegas con los amigos que están más cerca no tuvo dinero como para contratar un abogado no podemos nosotros debieron esos pocos recursos en eso yo creo que tengo la preparación para defenderme quién mejor que yo de conocer esa causa pero bueno llegamos a una instancia en la que me llega la información de que ya entraron otros actores en escena y bueno tengo que apelar justamente a dar mi versión a ser público de esto porque para mí lo que corresponde es que esto se dirima en un ámbito natural cual es el jurado de enjuiciamiento pero no tengo ninguna garantía me dan la información de que están los votos para la institución y bueno es el momento oportuno en que yo tengo que hablar un día usted cuando presenta sus alegatos finales hola Pablo como estás bueno ese es el segundo agravio que yo planteé en mi reposición donde yo le digo al jurado primero luego no fui notificado de aquella resolución entonces no puede correr ningún plazo pero independientemente yo le digo el jurado no puede fijar una audiencia de alegatos finales sin pasar por una etapa previa que una audiencia de ellos le llaman en su ley le llama de vista de prueba para que se producan las pruebas yo no sé el informe que Belinda Boaí ya presentó si bien yo ya tengo en el expediente electrónico fue levantado eso tiene que ser en una audiencia en una sesión ordinaria tiene que ser producida ellos pasaron esa etapa de alto por alto ayer dicen en la sesión dicen ya es necesario esa fue la palabra que utilizó como fundamento y entonces mañana jueves me convocan nuevamente para hacer alegatos finales yo estoy analizando ahora amigos que me dicen que tengo que ir a hacer mi destardo yo no sé si tiene tiene sentido yo estoy haciendo la vez que me entrevisté con algunos miembros razones jurídicas poco hoy en realidad y bueno voy a analizar la situación mañana es la audiencia y de ahí tendrían que estar llamando ya autos para sentencia y próximamente una sesión extraordinaria yo creo llamarían también para llevar adelante la votación de ocho miembros se necesitan seis votos para su destitución ¿verdad? yo creo que con cinco ya con cinco para el quórum y creo que con cinco son suficientes acá hay algo importante también independiente de que yo hablé de los medios dilatorios y todo eso este proceso inició el 20 de junio esto es así para un estudiante de derecho primer curso empezó el 20 de junio de este año la ley especial del jurado en su artículo 33 habla de una duración máxima de 180 días hábiles se descarta todo el mes de enero y desde aquella fecha hoy han transcurrido 250 días hábiles ellos van a anticipo esto porque va a ser así van a apelar a que yo fui notificado recién en octubre y la ley no dice eso señores la ley dice contado desde dictado el autoenjuiciamiento es algo demasiado claro no dice desde la notificación entonces es otro 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 punto que yo enfoco una y otra vez si bien la ley también dice no podemos nosotros anticipar dice la ley del jurado ninguna decisión como de previo especial pronunciamiento perfecto tienen que resolverlo ahora en la última sesión y vamos a ver qué dicen porque está extinguida la causa pero yo hasta soy capaz de renunciar a ese derecho que tengo esa garantía porque el fondo de la cuestión se trata y con el fondo de la cuestión estoy muy tranquilo también en el trabajo que he desarrollado quiere responder esta pregunta pues si no dígame un buenos días y aunque no lo sea usted cree que la condena de Ñoño Núñez podría ser el verdadero detonante más allá de toda esta mascarada que están haciendo de esta comparsa que están armando podría ser la condena de Ñoño Núñez la que realmente va a ser que le va a costar el cargo y doña Mabel estuve cinco años delito económico y anticorrupción en realidad hemos tenido aparte de lo que usted ya mencionó varias veces los casos que tuvimos hemos trabajado en muchos otros casos entonces uno no puede saber en realidad por dónde puede provenir esto pero pero sí yo creo que son causas que he llevado en esta unidad donde lógicamente los casos estamos más expuestos atendiendo a las personas investigadas que están expuestas políticamente tienen poder económico entonces direcciono hacia esas causas no puedo ser certero en decir cuál sería es la información que nosotros tenemos en la institución y si se da otra cosa Dios nos dio esa capacidad gracias a Dios el Estado también cubrió mis gastos soy estudiante de una universidad pública de la UNA entonces es otra cosa pero si voy a a quemar todas las instancias voy a recurrir a todas las instancias que la constitución me faculta poder recurrir y a instancias internacionales inclusive porque estoy a dos años de jubilarme tengo 28 años de funcionario fiscal no tengo sanciones en la fiscalía no tengo sanciones en el jurado entonces en este momento creo que en mi carrera tengo cierta solvencia para hablar también de mí y el agradecimiento también a ustedes y a todos los amigos que me están acompañando las cifras las cifras las cifras no no no